Buenas noches amigos, nos encontramos en el Teatro Armando Manzanero, tenemos a ver a nuestro amigo Irving Álvarez para su obra de, por acá nos dijo, ¿verdad? ¿Por allá está? Para la obra, cada quien con su tierno, con Fernando Salvador, se le camina despacio, con Sereke y Nohoch, y se está enamorando ya. Está aprovechando. Está con el Daisy. Ahí está acá nuestro amigo Irving. Estamos. Ahí viene a traer a los chavos de Kansas para dar un recorrido aquí en el Teatro Armando Manzanero. Como ven ustedes aquí, me lo enseñaron antes. Está bien, está bien. Aquí son los camerinos, ¿verdad? Aquí son los camerinos, directamente. Aquí de este lado. Aquí están los camerinos de Armando Manzanero. El artista. Aquí está el de Armando Manzanero. Culey. La sustatura. Toma su, vamos a ver con ellos. Paso, pues vamos por allá. Pues ya está, en cuestión de 15 minutos, ponte adelante de nosotros. María Fresca, en cuestión de 15 minutos, más o menos, empieza la obra. La obra ya va a empezar. Ya la gente ya está entrando. Pasa, cabrón, pero buenas noches. Buenas. Buenas. Esa es la mesa para cuatro. A ver. Aquí se hace la... Todo el show. Coño. La magnífica. ¿Qué puede subir? Un show bien chingón. Es un show bien chido que se llama una fusión entre creadores de contenido y, pues, cómicos. Y los más... ¿Vas a padres? Nice, que son Sereca y Nohoch. Ahí viene acá, de hecho. Casi nadie. Esos gorditos, esos gorditos los conozco. Están concentrados, están concentrados. Aquí están nuestros amigos. ¡Mada! Puta, yo y mi nacha, tú. Ahí está fuera de la fila, muchacho. Oye, ¿qué es que hay? Autografía de mi chucho. ¿Sí, verdad? ¿Qué te lo haces? Oye, es que pregunte, esta es la fila, sí, ya menos me pegan en la puerta. Sí, pensaba que nos vamos a meter. Ahí están los artistas. Buenas noches, buenas noches. Osvaldo Herrera, canacinero. María José Herrera, de Canacin, ya sabes. Pero, pero, ¿tú sí eres hombre o eres como dice? Pues nosotros falseamos. ¿Para qué te miento, sí? Es típico de canacin. ¿Ves su camisa y xcanlo? Ya está listo, ya está listo, ya está listo el padrino, vela. Hola, Sedeco. ¿Qué onda, Sedeco? Un gusto a saludarles y conocernos. Osvaldo Herrera, del canacinero. Soy María José Herrera. No hay, no hay Herrera malo, güey. Bueno, aquí sí falló. Medio topos, pero buenos. Él es Herrera, yo soy Herrera Herrera, él es Herrera y él es Álvaro Herrera. Ahí vieron. Allá falseó, allá falseó. Casi no. Oye, la verdad es que estamos muy contentos, muchas gracias a toda la gente, a toda la gente de sus portales. Y de verdad que, sin duda alguna, son plataformas muy importantes. ¿Por qué? Véjame, critican. Lo que pasa es que, como ellos, no tienen esa facilidad. Hablar. Entonces, déjalo, son envidiosos. Así son ellos, ya sabes. Es que, ¿sabes qué pasa? Desde que hizo su peinado de Dubalín, desde eso. Pero, no, muy contentos, muchas gracias por todo el apoyo, el cariño. Y pues, ahora sí que hay que hacer esto más seguido, esta fusión de gente, creadores de contenido, comediantes. Al final del día, no importa la forma, el fondo es el mismo, que es hacer reír a la gente y pasar un rato agradable. Ándale, sí. Claro, y la gente que va a venir aquí a ver la obra, ¿qué se puede esperar? ¿Qué vamos a ver en la obra? Pues mira, la verdad es que van a ver muchas cosas de comedia, sobre todo, en diferentes formatos. Desde sketches, desde stand-up, desde esta mesa de análisis de tercer grado de kinder. Pero la verdad es que, y en donde vamos a abordar los diferentes temas de las problemáticas sociales, pero con humor y comedia. Entonces, la verdad es que, es más, van a ver hasta loquear a Irving, cosa que no les cuesta mucho. Y va a estar súper divertido, entonces. Mira, solo nos dan cuerda a nosotros, a ver, empezamos a, aquí tengo el millón, empezamos a loquear. A ver, a ver, además es el excanlón más conocido de Canacim. Pues hasta, además de Irving. Además de Irving, pues cae una listota. No vamos a terminar, hay como un billón. Bueno, ahí me saludan a Albert, por favor. La loca mayor, esa es la loca mayor La chef Nadie como tú, Albert, para hacer mis palomitas Sabes de qué hablo Te revienta entonces el maíz O tú le revientas el maíz No, 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 primero da la sopa de lima Y luego le revientas Ah, bueno, también es uno por otro Me voy a cambiar Muy bien, pues, un gustazo conocerlos Ahí te va a acompañar Ahí te nos vemos, ahí en Camerín Muchas gracias Ándale Pues ya vieron Y cuiden sus amistades Ya no lo sabían dicho, pero no lo creemos Pues ya sabes Estamos con el famoso Irving Mis amigos, los Tereco y los Ocho Pues listo, ya está a punto de comenzar Ya van a dar, hago así Ya van a dar a las ocho Ya está a punto de entrar la gente En cualquier momento la gente va a entrar La piedra está afuera Están los maderazos En la puerta Están reempujando ahí Están reempujados Están reempujando Si te pierdes ahí O algo de un collazo Te pasan para adelante Pues ahí está Ahí vi como hasta adelante Se me meten cagados de pena Pues no lo mismo Hacen cosas en Valladolid Que no te conocen Que acá en Mérida Pero ya poco a poco Te vas soltando, ¿no? Al principio, sí Yo digo, estoy nervioso ¿Y sabes qué? Yo pensé Y le digo No, no sé, no tan nervioso Si estamos Si, puta Si yo estoy nervioso Y tengo 20 años Claro Puta, creo que el nervio Nunca se te... 20 años, pero de mamás Creo 20 años de mamás De mamás Pues ahí está Oye, y ahorita Voy a tener que bajar mi pantano Porque les tengo que decir En su cara Que yo soy hígado de ellos Yo quedé, sí, viéndoles Y si, canloles, cabrón La neta, ¿sabes? Yo creo que en primer, segundo De secundaria Yo creo que todo Yo hasta lo esperaba Yo tenía como 12 años Se me dio cuenta La chica la veía Sí ¿Y fue hasta Ferchito? Digo, sí Se te corrió, no lo viste Ah, bueno, ¿está viendo la producción? Él te dio la producción Pues, pueden ver Este, estamos en el Teatro Armando Manzanero Esperando a que dé comienzo La obra Cada quien con su tierno Como nos comentan Acá en nuestros amigos Es un sketch Que hacen con los Hichcanloles Con Irving Y con Ferchi Fernando Salvador Aparte, este Irving tiene su stand-up Y luego tienen Mesa de cuatro Donde hablan de De temas muy importantes Puras mamadas Puras mamadas Oye, ¿no? Nos vemos muy brillosos Pero, pues, está chévere ¿No? Estamos bien ¿Todos bien? Somos feos Pues, ahí está, mira Ahí está la Pues, ahí vamos a estar Ahí está la ¿Cómo se llama? La tarima La tarima Ya en un ratito ¿Cuánta gente nos ve? Uy Me imagino que va a estar divertido Ahí te enredas, pap Ahí, acomodense Ándale Ya va a empezar el desmayo No, pero queremos ir a Queremos ir a ver Que se cambien ellos ¿Los cabellinos? Sí ¿Qué te cambian de sus nudos? Pues, el chiste Mejor tomamos foto Ya están vestidos ¿Quiénes? Ellos Aunque llegaron No sé qué más maldita Hay que traer un chingo de ropa Vamos allá, coño No nos cortes Y a ver Si vemos al que nos faltó Entrevistar Ahí está Ya está a punto de cantar Ahí está Ahí está el perdido Pásatelo Ahí te lo puedes tomar En el micrófono lo dijiste La verdad es la primera vez que vengo a un teatro Estoy así como medio güira Ahí está acá el oficial de Irving 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 Deja de fast... Ya estudiaste Y no Luego te confundes Luego por eso hablan mal de ti Ya yo hace cinco minutos Te le dan una trompada Hola, ¿cómo están? Vamos a toda la gente de Cana Sí, pues ya en un ratito más Empieza la obra ¡Nervioso! Ya Un poco, un poco Porque hoy me dieron más responsabilidad Que en los últimos dos shows Y la responsabilidad me la metieron dos horas antes Además de cuidar a este cabrón Es un pedo No, no, yo ya no lo cuido Ya llegó Ya está acá Lo bueno que ya está acá Lo que pase después Lo que pase no es un pedo El pedo es que llegue Que no se duerme Que puta Ya le dieron comida Porque si no Él empieza a decaer cuando no come Sí Oye, requisitos Que haya un Daisy Que haya comido Y que no esté pedo Que no esté pedo Ahí está el Daisy ahí Ahí está dando respiración Boca a boca No, no, no No, no, no No, no No se puede Estoy diciendo Estoy diciendo ahí El de la ruta de camiones En el 2001 Ay, hace poco No hace poco Hace 20 años muchachos ¿Cuántos años tienen así? De edad Sí Yo tengo en marzo cumplo 46 años Ah Y de carrera 28 Ya, ya estamos Ya estamos vegetales Hasta yo, 48 Es lo que les digo ahí Viní, por favor Déjenme entrar Camerino Son mis ídolos Coño, la verdad Este chavito Ya me ha pintado hasta sus labios Dice porque ellos los besan Y se vean Que Diana y el de Canasín me lo hizo Es más, me acuerdo que te digo En esa época que yo los veía Este, una vez hasta rentaron un carrito Los ídolos, tus ídolos No, rentaron un carrito en Canasín Y dieron un tour con la banda de Canasín En el Paseo Montejo Y todo el mundo Estoy dando siempre Pues obviamente este acercamiento con la gente Porque Pues creo que es lo más importante Que nunca se le debe olvidar a un artista A un creador de contenidos Que la gente es la que te hace Y siempre tienes que tener tiempo para ellos Es una gran oportunidad para nosotros Como mortales Que somos creadores digitales Pues tener ese privilegio De conocer a gente como ustedes Que tienen un trayecto de edad Hace muchísimos años De verdad, mira Se dice súper famosísimo Oye, no los besos Te los abrazo Porque tengo que mantener la cordura Si no Si no lo van a descubrir Nadie nos ve ¿Verdad? Solo son 223 mil seguidores Es que, que Más que más Claro No pasa nada Tus fantasías Tú cúmplelas antes de que mueras Es que tuve La primera vez tuve el orgullo El honor de conocerlos En un evento en Canasín En el Se llamaba El Koch Una vez les llevé Les llevé al Melalín con Zika Ah, tú nos hiciste con Melalín Sí Se les pegó Se les pegó Se les pegó No, es que En esa Tenía un Tenía un Un amigo allá en el ayuntamiento Le digo Oye, ¿cómo llegas? Por favor Le digo Danos 5 minutos con Zika y no Koch Y le digo a este cabrón Oye, ¿ya preparaste algo? Tocale Me diste Solo te estaba contando que Están exagerados Los moscos Y que la gente Así pendejadas Estaban delirando Normal Normal de él, ¿verdad? Normal de él Normal, pero la verdad Muy contentos Y pues ya Eh... Con esta satisfacción Y la verdad creo que Como te dije hace un rato Yo siento que Todos tenemos Nuestro lugar Para nosotros Siempre hemos tenido La forma de pensar Que no existen Quienes son más Quienes son menos Que si esto Que si creadores Que si comediantes Te reitero Todos queremos hacer Pasar un rato Tanto agradable a la gente Y pues el sol sale para todos Y que mejor que hacer aquí Bueno, más importante Y es eso Y es lo que siempre lo he comentado Con María Porque igual estoy Colaborando con gente Del medio Y está padre Porque somos una Una buena mezcla O sea, ustedes que ya Tienen la escuela Del teatro Y tienen todas las tablas Pues nos complementamos Con los que estamos Metidos en redes sociales Y yo creo que eso Es magnífico Para la gente, ¿no? Que bueno que le dan oportunidades A otra gente Aprender mutuamente Que todos aprendamos de todo Porque todos tenemos Totalmente Todos tenemos que aprender Siempre tenemos algo Que aprender de todos Sí, así es La neta Nosotros queremos aprender El mondongo Pero nunca nos sale No, no sale Ese es puchero Es un puchero de gallina Ve como lo hace Y se lo aprende Es que toda Mira toda mi secundaria Fue este tere Mira los lunes Era lo primero Cuando aprende la tere Ya va a empezar Ya va a empezar Y la banda colitos Chao De hecho Al final Una de las cosas Que van a poder apreciar Es una canción Muy bonita De José María Napoleón Y que es un pequeño homenaje A todos los compañeros Que se adelantaron Con la pandemia Chiste Ahí lo van a ver Oye, ya nos dejamos solos contigo Vamos a volver a una entrevista Esta onda No, es que dijo Que dijo su hermano Que porque no deja de hablar No, es que ya estamos Prácticamente Ya a Ya a punto Ya a punto de entrar Y pues ya estamos listos Listos Y la última Para no seguir molestando Fastidiando 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 Oye, me comenta Irving Que igual que este Los nervios de entrar al teatro Ustedes que tienen muchísimos años en el medio Todavía se siente Así como que Nervioses antes de empezar La adrenalina de empezar un show El nervio siempre va a existir Porque siempre es un público diferente Y no sabes como pueda venir Sí Pues que padre Pues muchas gracias Los seguimos ustedes Ya vieron A todas las bandas de Canacín Y de todos lados Que nos vemos Y a todos nuestros hermanos de Canacín Porque orgullosamente La familia Herrera Su origen es en Canacín Exactamente Y mi tatarabuelo Don Héctor Herrera Escalante El primer Herrera de la dinastía Orgulloso carnicero de Canacín Así que aunque sea un dedito O un piecito Un piecito Tenemos parientes Parientes Así que ya Gracias Herrera pues Pues nos despedimos de nuestros primos lejanos Ya vieron ustedes ¿Verdad? Vamos a seguir pasando por acá Adelante Pues muchas gracias Ya vieron Y dejar a los profesionales que se concentren Sí ¿Dónde están los de masa? Yo quiero fastear a Irving Ya se están vistiendo Debe de estar chupando Vamos allá Pues la gente que La gente todavía puede acudir Sí Están abiertas las taquillas Todavía pueden acudir Estamos en el Teatro Armando Manzanero Esta ella Mira que guapo Se ve con su bultito ¿Verdad? Sí, véelo Ya sé Si su deis Y él no funciona Aquí estábamos Ahí sí Estábamos tras Esto es tras el escenario ¿Verdad? Sí es Tras bambalinas Tras bambalinas Del Teatro Armando Manzanero Bueno pues qué buena onda De nuestro amigo Irving Que Que nos invitó La oportunidad de conocerlos Porque yo no los conocía Solo de lejos Solo de tele Ándale La gente es gente muy sencilla Gente muy amable Y eso es lo bonito ¿Verdad? Eso es lo bonito que Sí Que a pesar de los años de trayectoria Pues nunca pierden esa esencia Sí No, como se dice No pierden el piso No pierden el piso Sí Y te digo Estamos en una nueva generación Fíjate Nosotros que somos unos mortales Que tenemos unos años en el medio Las redes sociales nos salven la oportunidad Para poder estar cerca de esa De esa gente De esa gente Aunque luego Aunque luego Aunque luego Aunque luego hay cosas que se pegan Madre Camarón a bisa y no te dan la raspada Madre Hasta ahí Ándale Pues un saludo a toda la gente que nos ve Saludos a toda la gente que nos ve A los de Canasinos Los de Mérida y los de todos Los municipios Que están presentes Y ya vamos a estar acá un ratito Ándale Y nos vamos a ir directamente Al estudio de Taco de Ojo En casa de Piscu Que grabas hoy Hoy tenemos mamones al aire A las 9 de la noche Y vamos a estar acá un ratito Y nos vamos a ir al programa Donde está Melalín Donde está Sitch Donde está Chucho Ortiz Taco de Ojo Y un servidor nos va a leer el canasinero Y yo de colada Y no de invitada Ah de invitada Y terminando el programa Pues tenemos nuestra posadita Ah Va a ver carnes asadas Ah Hoy si me voy a echar O sea 20 taquitos No puedo pero voy a hacerle esfuerzo Va a ver las carnes asadas Chinga Ya está de lujo Oye Melalín ya digo que 500 gasto en su Sus vasos En su tanda ¿Sabes que vamos a hacer? Vamos a cruzar a buscar normales Y ahí le damos eso Y cada 15 horas se lo vamos a rellenar Va a ver que se siente Micro vasos niño Exagero Como diría María de Nene Ojalá y se le trabe un taco A trompa se lo voy a sacar Porque no le voy a dar refresco Pues estamos Oye Mi reloj no pasa corazón 8 y 10 8 y 10 Todavía pueden llegar Todavía pueden llegar Hay gente haciendo fila Todavía pueden adquirir Todavía pueden adquirir sus boletos Pueden entrar La verdad va a estar muy bonito el show Sí Qué bueno que ya está regresando el teatro María Poco a poco Ajá Todo estaba suspendido Y hay gente que vive de O sea no solo los artistas Sino la gente que está detrás del escenario Sí Que vive de eso Ya tienen trabajo nuevamente Y pues vemos que está todo ordenado Este Los espacios separados Y Y qué bueno que poco a poco se vaya Se vaya este Normalizando todo Para que Soy primeriza en un teatro Estoy nerviosa Estoy igual que ellos Que van a salir en escena Ah ya no Yo ya perdí el miedo La verdad ya perdí el miedo Este pues Yo pienso que va a estar divertido Pues vamos a acercarnos Vamos a acercarnos ahí a la Al Para Para buscar nuestro lugar Y cerrar la transmisión Y ahorita me tengo que tomar mi fotito Con Sereco y Novo Pues de una vez antes de que empiecen Sí antes de que empiecen Saca de una vez Bueno pues Muchas gracias por vernos En un ratito A las 9 de la noche mamones al aire Andale Por la página de Canacionero Les esperamos allá Y agradecerle a mi primo Jorge Solís Por habernos echado la mano con la La grabación Con la cámara Ahorita se va a desquitar con las Las tortas allá 45 tacos que va a comer Que vamos a comer Pues muchas gracias Y un saludo a todos Pues muchas gracias por vernos Nos vemos en un rato